Hola, bienvenido a un nuevo módulo de proceso editorial en OJS 3.3. En el video anterior vimos al autor hacer un envío a la revista. En este módulo veremos lo que el editor ve una vez que el envío ha sido realizado. Este video es un poco más largo, puesto que cubre toda la información importante sobre la interfaz editorial. ¡Continuemos! Nuestra editora es Carla Gómez. El editor en OJS es un rol muy importante. Ellos pueden ver todo lo que está pasando en la revista. Pueden editar todas las cuentas de usuario, iniciar sesión como otros usuarios y tomar decisiones sobre los envíos. Algunas revistas tienen un solo editor que lleva a cabo casi todas las tareas, incluyendo el trabajo con autores, la selección de revisores, la corrección, etc. Otras revistas están divididas entre un editor en jefe que supervisa, editores de sección que son responsables por los envíos de cada sección de la revista. Y por lo regular, también tienen correctores de estilo y diseñadores específicos. Así es como trabajaremos en este curso, pero es importante saber que OJS es lo suficientemente flexible para ajustarse a las necesidades y características de tu equipo y tu revista. Comencemos. Nuestra editora recibió un correo electrónico de la revista, haciéndole saber que ha llegado un nuevo envío. Ahora ha iniciado sesión y puede ir al panel de control a ver todos los envíos en los que está trabajando, incluyendo el que fue enviado por Javier Portillo en el módulo anterior. Antes de entrar al envío, revisemos lo que aparece en la pantalla. Las opciones de la barra lateral izquierda son cubiertas a detalle en el curso Configuración de una revista en OJS 3.3, así que por lo pronto no nos adentraremos en ellas. En la parte superior de esta página podemos ver las siguientes pestañas. Mi lista, envíos sin asignar, todo activo y archivos. Mi lista incluye todos los envíos que son de mi responsabilidad como editor, es decir, que me han sido asignados. Si tu revista tiene varios editores, esto puede ayudar a dividir el trabajo y mantener el seguimiento de quién debe estar al tanto de qué envíos. Envíos sin asignar incluye a cualquier envío que actualmente no tenga un editor asignado. Es importante revisar esta lista de vez en cuando para asegurarse que ninguno de los envíos haya pasado desapercibido. Todo activo incluye todos los envíos que están actualmente en cura. Aquí es donde los editores en jefe pasan la mayor parte del tiempo asegurándose de que todos los editores estén al tanto de sus asignaciones y los envíos continúen avanzando a través del flujo editorial. Archivos incluye todos los envíos que han sido rechazados, publicados o que están programados para su publicación. A simple vista podemos ver en qué etapa se encuentra cada uno de los envíos. Desde la etapa de envío, revisión, editorial o producción. Hacer clic en la flecha del lado derecho de cada envío, podemos ver detalles adicionales sobre los envíos, incluyendo si las revisiones asignadas se han completado, si las revisiones se han enviado o si hay alguna discusión abierta. Notas particularmente importantes como si una revisión ha vencido también se incluyen en esta interfaz. Si la lista de envíos es muy larga, se pueden utilizar las herramientas de búsqueda para escribir un nombre de autor, número de envío o palabra clave para buscar un envío específico. También podemos hacer uso de los filtros en esta sección y en OJS 3.3 es posible que los envíos se filtren por editor asignado, sección de la revista y número. Además podemos filtrar por la fase en la que se encuentren los envíos. Esta es una excelente manera de reducir una lista muy larga de envíos y llevar mejor control sobre qué envíos se encuentran en cada etapa. Ahora veamos el envío de nuestro autor Javier Portillo haciendo clic en el botón ver. Esto nos lleva al registro detallado del envío. Primero vamos a la parte superior y veamos el registro de actividad. Esto despliega una ventana con toda la actividad relativa a este envío, qué usuario la realizó y la fecha. También tenemos una pestaña de notas en la que podemos agregar alguna nota sobre el envío. A continuación tenemos la biblioteca del envío. En esta biblioteca todos los miembros del equipo podrán compartir y tener acceso a documentos que tengan que ver con este envío. Podemos añadir archivos o ver la biblioteca editorial de la revista. La página de envíos está dividida en dos pestañas. La primera, flujo de trabajo, tiene una pestaña por cada una de las etapas del proceso editorial. En la pestaña envío veremos un panel de archivos del envío. En el vídeo anterior vimos que Javier subió este documento. La flecha azul a la izquierda de cada archivo nos permitirá ver más información, que incluye el historial específico sobre este archivo y nos permite dejar alguna nota para después. Si quisiéramos editar el archivo podemos cambiar el nombre. O si quisiéramos eliminarlo podríamos hacerlo en este enlace. Por ahora esto es muy simple pues sólo tenemos un archivo, pero podría haber varios archivos. Javier pudo haber subido cuatro documentos, uno con el texto del artículo, uno con las referencias y tal vez otro que contenga algunas tablas. Es posible que también haya subido algunas imágenes, un archivo de vídeo o incluso un archivo de sonido. Podría haber cualquier número de archivos diferentes que podrían ser apropiados dependiendo de la revista y todos se encontrarían numerados aquí. Si la lista es muy larga se puede usar el botón buscar para buscar entre todos los archivos. Si deseamos descargarlos todos podemos hacer clic en descargar todos los archivos. Si deseamos cargar un archivo nuevo podemos hacerlo aquí. Un ejemplo de donde esto podría ser útil es si el autor envió por correo electrónico un archivo adicional que no cargó en la plataforma. Una vez que el editor está listo para leer el archivo sólo debe hacer clic en el nombre del archivo y esto lo descargará a su escritorio. Una vez que lo haya leído es posible que tenga algunas preguntas que desee hacerle al autor antes de tomar una decisión. Para esto se puede añadir una discusión. Las discusiones previas a la revisión son un lugar donde se pueden tener conversaciones entre diferentes personas involucradas en el envío y hacer un seguimiento de todo. Agreguemos una discusión entre el autor y el editor de la revista. Debemos agregar una línea para el asunto y un mensaje en el editor de texto. Como podemos ver aquí también podemos adjuntar algún archivo. Por lo pronto sólo diremos aceptar. Esto ha enviado un correo electrónico al autor, pero también se queda guardado aquí para futuras referencias. Hacer clic en el pequeño triángulo azul nos permitirá editar o eliminar la discusión. A la derecha podemos ver más información. Primero tenemos un botón de ayuda que desplegará información sobre la página en la que estamos trabajando. Posteriormente tenemos tres botones de acción. El botón para enviar a revisión una vez que el editor ha decidido que el envío está listo para ser revisado por pares. El botón para aceptar y omitir la revisión, que podría usarse para algo como un comentario editorial que se ha enviado y no será necesario pasarlo por revisión por pares o no publicable, en caso de que se decida que el artículo no podrá ser publicado en la revista. Además hay una lista de participantes. Estas son todas las personas que están involucradas en este envío. En este punto sólo tenemos al editor de la revista y al autor. Conforme el envío va avanzando en las diferentes etapas, agregaremos correctores de estilo, diseñadores y otros roles. La revista también podría agregar traductores y a otras personas necesarias dentro de su flujo de trabajo. Todas estas personas se agregarán a la lista de participantes, con una excepción, los revisores, que en un proceso de revisión ciega no aparecerán aquí para mantener su identidad en secreto. Ahora lo que haremos será asignar un editor de sección para que se haga cargo de la dirección de este envío a través del flujo de trabajo. Hagamos clic en el botón asignar. Esto desplegará una ventana donde podremos buscar el tipo de rol que queremos agregar, en este caso editor de sección. Si hacemos clic en buscar, se enlistarán todos los editores de sección que están registrados en nuestra revista. En este caso seleccionaremos a Tomás Pérez. Una vez seleccionado, podemos limitar lo que este editor de sección puede hacer. Podemos permitirle solo recomendar una decisión editorial, lo que necesitaría que un editor de la revista tome las decisiones editoriales, y podemos restringir el acceso que tenga a editar los detalles de la publicación. Por ahora confiamos en nuestro editor de sección y queremos que siga en el proceso de publicación de este artículo. Ahora podemos ver un menú desplegable en el que tenemos un par de opciones para agregar una plantilla de correo electrónico. Podemos ver que dentro del cuerpo del correo hay campos establecidos como editor, url y nombre de usuario. Estos campos se llenarán automáticamente con la información que corresponde al editor de sección y el envío. Hagamos clic en aceptar. Esto enviará un correo electrónico al editor de sección y lo agregará como participante de este proceso. Además, la asignación editorial queda registrada dentro de la discusión del envío para poder darle seguimiento posterior. Ahora el editor puede dejar que Tomás se haga cargo del resto del trabajo para mover este envío a través del flujo editorial y veremos cómo funciona esto en el próximo vídeo. Muchas gracias por terminar de ver este vídeo. Nos vemos en el próximo módulo. Gracias. Gracias.